Vamos a hablar de esta nueva modalidad del delito que llegó para instalarse. Nosotros hace poquito estuvimos en el departamento de policía mostrándoles que en un celular se encierran un montón de tramas delictivas. Se puede esclarecer un crimen, un crimen, un delito. En este caso estamos hablando de un hackeo a la base de datos de RENAPER. Trascendió por allí que se supo la información privada de millones de personas. Mariana Segulín viene siguiendo el tema. ¿Qué fue exactamente lo que pasó en el RENAPER? Contanos, Mariana. Buen día. Hay que ver si está muteado. No tenemos audio, Mariana. A ver, vamos a revisar. Vamos a revisar la conexión. Ahí estoy. Ahí está. Ahí estás. Te escuchamos perfecto, Mariana. Dice el famoso, estás muteado, viste, de la pandemia. Bueno, muchas preguntas que surgen a raíz de esto que sucedió en el RENAPER. Por ejemplo, la primera pregunta es, ¿es un hackeo y es un hackeo nuevo? Bueno, déjenme decirles que no. No, no es un hackeo nuevo. Lo que sí es nuevo y preocupa muchísimo es que publicaron la información que en un momento fue obtenida. Se piensa que fue en el 2021. ¿Se acuerdan cuando había una persona que había publicado en sitios de la dark web que tenía acceso a registros de RENAPER y había puesto DNI de famosos? Sí, claro. Bueno, si se acuerdan de ese momento, esa misma persona decía que tenía acceso a toda la base de datos, pero nunca se había podido comprobar porque además la descarga de ese material termina siendo un delito y la estaba poniendo a la venta. Bueno, lo que se cree es que esa base de datos que fue robada en ese momento la están publicando ahora. Por eso es que no hablamos de un hackeo al RENAPER porque eso implicaría que hubieran entrado hace poco, que hubiera sido de otra manera. Lo que se cree también es que incluso podría llegar a tratarse de un trabajo interno. Así que hay muchas líneas de investigación. Esto surge porque lo publica un investigador de ciberseguridad realmente muy respetado en la comunidad, que es Cristian Borghelo, y que viene siguiendo ya el tema hace varios años. Pone una serie de detalles que realmente es un poco escalofriante porque incluso dice que están compartiendo el código fuente del sitio del RENAPER, que eso permite, por ejemplo, ver usuario y contraseña de gente que puede acceder al RENAPER. E incluso información que utilizan, por ejemplo, otras entidades para validar la identidad de una persona. Ejemplo, billeteras virtuales, entidades financieras que validan contra RENAPER. Cuando vos subís el DNI o incluso tenés el escaneo biométrico, lo que hace esa plataforma es pedirle al RENAPER a través de una aplicación a ver si vos realmente sos vos y así te valida. Bueno, a través de ese tipo de aplicaciones que se llaman APIs, pensaba que habían entrado la primera vez. Es decir, son accesos legales, legítimos, pero hicieron abuso de ese privilegio y obtuvieron mayor información de la que tenían que haber obtenido. Y así se fue creando este registro grande. Claro. Sí, decinos. Vieron que el gobierno niega esto. Sí, sí. El gobierno... Dice RENAPER se le va a decir que no hubo tal hackeo. Claro. El tema es este. Efectivamente, ahora no hubo un hackeo. Lo que se está hablando es la publicación de una base de datos de una filtración anterior. Claro. Ellos mencionan una empresa que, la verdad, hemos estado hablando esto también con Julio López, el tema de la empresa que ellos utilizan como servicio de ciberseguridad. No es una empresa que se caracterice por tener servicios de ciberseguridad. Y por otro lado, también fue en el 2021 que la contratan, por lo que no se sabe si fue antes o posterior a la filtración. Y también lo que llama la atención es, la filtración es enorme. Son 65 millones de registros, no de personas, de registros que hay de información. Una barbaridad. Y, sí, lo extraño es, a ver, estamos hablando incluso de que esta persona que le vende material, hay cosas que publica gratis, que son muy preocupantes, pero que vende las huellas digitales, por ejemplo. Y eso es tremendo. Bueno, lo que llama la atención es que hayan salido del RENAPER al mentir tan rápido, porque la filtración es tan grande que realmente toma muchísimo tiempo poder analizar el caudal de datos y si hay datos sencillos o no. Yo hice consultas, por supuesto consulté con expertos, o sea, no es algo que estoy diciendo yo. Además de Cristian, que es una persona, insisto, muy respetada en la comunidad y no es alguien que publica por publicar, he consultado también con otras personas, me mandan también gente que conozco y que suelen ser mis fuentes de información, archivos sensibles y me dicen, mira, está esto, está aquello, otro. Es realmente información sensible. Ahora, ¿qué puede hacer la población y qué puede hacer las entidades que se ven afectadas? Bueno, primero que nada entidades financieras o entidades que utilizan aplicaciones para hablar, entre comillas, digitalmente con el RENAPER, actualizarlas, cambiar los accesos, esa es una buena forma. Y por otro lado, a los ciudadanos de a pie no les puedo decir, vayan y hagan un DNI de nuevo, porque uno es costoso, dos, no solamente es costoso, sino que además no hay garantías de que esto no pueda volver a ocurrir. Sin embargo, sí quiero hacer la aclaración. Como esto es del 2021, yo estaba viendo en la serie de comunicaciones del RENAPER que en 2023 hicieron una serie de cambios y dijeron, pusimos esta seguridad, esta seguridad, esta seguridad, significa que entonces faltaba seguridad. Claro, total. Mariana, gracias por esclarecernos todo este tema y por seguirlo de cerca. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!